Noticias, noticias del mundo cripto, las voy a ver, las voy a dar muy rapiditas, porque ya sabéis que aquí hay un poco de todo. Me interesa mucho este que la inclusión de una aplicación financiera de contabilidad falsa en la lista de Microsoft lleva a piratas informáticos roben 590.000 dólares de Bitcoin, ¿sabes? Entonces hicieron como si el Ledger Live fuera otro y la gente se lo conectó, pero ¿sabéis cuál fue uno de los reclamos? Por eso te digo que es que la gente a veces es más tonta que el rabo de un perro. ¿Sabéis uno de los reclamos que hicieron para que la gente se bajara esta aplicación? ¿Qué reclamo pensáis que fue? Es que es increíble, cuando os lo diga os vais a morir de risa. Bueno, pues lo que decían es que era una actualización que no contemplaba la parte del recovery, ¿no? O sea, la gente que huye de que otro tenga su, este, su, como son las palabras claves, codificadas, repartidas, ok, puedes tener tus dudas, está bien, yo estoy de acuerdo, me parece que no es correcto, pero resulta que aquellos que más se preocuparon fueron y descargaron la aplicación falsa para actualizar, vaya, para conectarla a su Ledger Live y le robaron un dineral. Total, solamente en Ethereum y en la Binance Smart Chain, 180.000 dólares y más de 590.000 en Bitcoin. Así que, ese es increíble, ¿no? Como los que más se preocupa, ahí es donde más, donde la gente cae redondito. Y entonces, como estos que se preocupan en cómo pagar menos impuestos y se van a buscar chiringuitos que les roban. Bueno, no pagar muchos impuestos es una obligación que tenemos todos e intentar buscar soluciones para que nuestros impuestos sean los más justos posibles. Eso me parece bien. Pero el hecho de preocuparte más por no pagar impuestos y, ¡ay, no, es que prefiero una aplicación que no esté registrada! Está muy bien, pero mira bien qué hay de fondo, qué hay detrás y si es fiable. Si no es fiable, por ahorrarte cuatro perras en impuestos, porque no eres multimillonario, mi querido amigo, te suelen dar unos buenos golpes. Otra noticia importante. Tone Network procesó el récord de 104.715 transacciones por segundo. Tone, la moneda de la red de Open Network, sigue destrozando sus propios récords y, al menos en cuanto a velocidad, está demostrando que es una de las mejores. Ahora bien, ya sabéis que no todo es la velocidad, que no todo es la escalabilidad, que no todo... Hay muchas cosas que ver. Evidentemente, si resuelve bien uno de los tres pilares básicos, pues será un buen avance. Esto pasó medio desapercibido, aunque ya alguna noticia de la semana pasada ya parecía que lo daba. Pero bueno, Hong Kong permitirá a los inversores habituales, atento, inversores habituales, comprar ETFs criptográficos. Bloomberg lo confirmó el otro día con una entrevista de Julia Leng, la jefa de lo que sería la SEC de Hong Kong. Y parece que van a permitir y van a facilitar que toda la parte, tanto de spot como de futuros, corran a través de sus sistemas para la bolsa de Hong Kong. Bueno, alguno dirá, bueno, ¿y qué tiene tanto de relevante? ¿Saben algunos dónde se encuentra Hong Kong? Nada más pregunto, porque a lo mejor digo Hong Kong y la gente no sabe dónde está Hong Kong, ni qué significa. Pues si sabéis dónde está Hong Kong, ya sabéis lo que significa que poder a los inversores utilizar este tipo de soluciones. El tema es que lo van a limitar a clientes con mucho patrimonio y clientes que ya conozcan cómo son las inversiones en este tipo de activos. Así que ahí os lo dejo para que cuando luego digan, es que China prohíbe, es que no sé qué, para que luego veáis un poco más en profundidad las cosas. El CEO de Coinbase explicó que on-chain es lo nuevo online, o sea, todo lo que era online hace años tiene que pasar por on-chain. O sea, lo que está hablando claramente es de la importancia de la tecnología de blockchain para lo que es el futuro. No dice nada que no conozcamos, pero bueno, siempre son cosas que suman y que a la gente le hace ver que lo que es la tecnología es más que lo que es propiamente dicho solamente la especulación y eso es importante, ¿vale? China, China, efectivamente. China capitalista, un país con dos sistemas. Precisamente, pues China dice que no quiere perderse nada y la comunidad reacciona a las noticias sobre el ETF de Bitcoin en el anuncio de Hong Kong. Bueno, así que ya empezamos a ver que China demuestra que sí, para los ricos unas reglas y para los pobres otras. Gran paraíso comunista. Bueno, ya sabéis lo que hacen los paraísos comunistas. Charlie Munger, ¿sabéis quién es el amigo Charlie Munger, no? El socio y amigo y compañero de Berkshire Hathaway, del amigo Warren Buffett, que volvió a hablar de Bitcoin y que dice que estaba muy preocupado por el reciente aumento del precio, ¿vale? Lo cual es curioso porque es un gran creyente de las enseñanzas de Adam Smith y Adam Smith prevé este tipo de soluciones. Claro, evidentemente, no creen en eso y bueno, cada uno que crea lo que quiera creer. Yo sabéis que no soy maximalista de Bitcoin. Sí creo que las criptomonedas pueden cambiar de una forma muy positiva y bueno, y sigue haciendo esos comentarios de moneda artificial, de cómo estirar una canica a un lago, o sea, cosas de ese tipo que hace, ¿no? Siga haciendo esos comentarios y la verdad que, bueno, pues hay que atenderlo con... O sea, te podrá gustar o no gustar su perfil. Podrás decir que es un viejito, podrás decir lo que tú quieras, pero han demostrado mucho olfato, con lo cual, al menos, hay que escucharles. Yo no les voy a criticar. O sea, tampoco voy a esperar que cambien dos personas por encima de los 80 años de la forma que han venido haciendo las cosas y que les ha ido bien, con lo cual, nada que decir. Y por último, nada más en cuanto a las noticias. Es muy importante que tengáis esto, ¿no? Antes teníamos que... Y os advertíase bien poquito que decía aquello del analista que descubrió el fraude del no sé qué que predijo del no sé cuántos. Ahora ya es todo. ChatGPT predice, ¿no? Y me da igual lo que sea. ChatGPT... A ver, ChatGPT, como buen sistema de inteligencia artificial, un tipo conversacional, no tiene capacidad ninguna para predecir ni madres. Con lo cual, os lo digo, por si metéis a ver, como han hecho algunos, que el precio de Shiba Inu para 2024, pues, por supuesto, no te va a servir de nada. Así que nuestras nuevas historias desde antes era, por lo menos, había detrás alguien que se responsabilizaba y alguien al que le podíamos decir estás bien pendejo, no tienes ni idea. Ahora no. Ahora tenemos a las inteligencias artificiales predeciendo el precio y lo que va.